gringo gringo ahí mismo concatenando la música urbana que estamos dentro en el punto de la música póngale ahí lo que es moza la para para que ustedes vean la paraura pónganme el videíto gringo y hurga y en lo que se llama el archivo para que ustedes vean que como con ahora usted tomarse un traguito de motivarse la música urbana no te lo encuentra por donde entrar como algo melancólico como perrear tu boca tuvo que saca su camino mira mira como también no para que ustedes vean cómo se motiva un artista urbano para poder sentir que estaba viviendo no, por ahí no estaba él sintiendo eso no, él estaba sintiendo ahí el cuerno que iba a pagar esa noche el cuerno mira Mozart porque eso es cuando antes del reboot tú quieres que te diga la verdad ya Mozart la para después del divorcio de Alessandra no va a tener paz jamás ¿por qué? porque todo eso lo ocasiona mira, eso es lo que hacía echando vaina echando vaina a la pareja que está echando vaina a la ex pareja y esa tipo mi amor y esa tipo que tiene la pan Alexandra con la pampa la prendía honestamente ahora mismo con más fama que él con más fama que él con más poder de convocatoria que él y es más querida que él por el público sorprendentemente ese niño no supo que por lo que hizo enterró su carrera su vida personal la percepción que la gente tenía de él yo no sé por qué hay una percepción que él no debió dejar esa mamazota y ustedes las mujeres dicen que la otra la Ramonita no debió dejar ese actor de película que tenía y entonces por entonces era una pareja dispareja porque estaban eran infelices y había un recuerdo ahí entonces así hace la vaina cada quien cada quien honestamente yo como que le respeto su asunto claro pero sí sí sobre todo claro tú sabes tú sabes tú sabes que yo respeto es verdad es verdad porque como yo normalmente no hay de nada si nadie tiene que meterse en lo mío eso es así eso es así yo soy muy muy diplomática y la música la música urbana yo no sé y la música urbana ahora mismo está representada tanto que la mamá de uno aconsejan a uno y uno no coge eso eso quiere decir que el amor venció y el gusto venció que nadie se meta con la gente que usted le gusta y con que usted quiera estar por encima de dinero de fama de problema porque mira mira por ejemplo ahí y honestamente yo veo al tipo feliz ¿quién? a él o sea que no no él está feliz porque él como macho como macho alfa él se le está comiendo yo lo que sí siento es que cuando tú sobredimensionas y sobreexpones como tanto ahí la cosa no también realmente no no porque en el tema de Ramonita Ramonita es loca mi amor con que ese hombre la publique mira mira ella es loca con que ese hombre la publique con que diga yo soy una mujer mía e incluso cuando le preguntaron por eso a él de que si se iban a casar él dijo que no estaba en plan él tuvo después que decir que sí porque esa mujer yo me imagino los dramas ella la dejó galletita yo me imagino los dramas pop y de la Ramonita mira y fue de verdad que tú negaste lo que yo dije el gordo y la flaca dime dime a mi favor erickson erickson a mi favor erickson porque ella no lo dice a ella dice erickson claro porque hemos salido a todo el mundo y ella es todo dime rápido bueno hay que poner un puntito ahí hay que poner un puntito ahí a Mozart a Ramonichis ajá que dijo está de paso que ustedes los comunicadores no dicen las informaciones completas también mira como vamos a agarrar a Mozart por el moño y viene y habla de una sola cosa y no dice de lo que hay que hacer viral de las obras que él hace de las cosas buenas que él hace por niños que ni siquiera la publique y se ha colado como la urmillita y como anillo al dedo en estos días se ha colado una información precisamente de alguna labor altruista que él hace de las tantas que hace sin decirlo entonces eso también es loable a mi me importa más eso que una jodida cadena o unos tenis que dio el alfa el otro día en un barrio humillando a la gente que fuera porque regálalo donde es y dando 500 pesos también como tú tienes tanto dinero tú puedes ir y comprar 100 pares de zapatos 100 pares de tenis mira mi hijo de lo de ahí de vaina que yo quedo lo que anuncian en la capital a 1500 aunque sea un fake y eso tú compras 100 pares de eso y lo llevas no importa públicalo a todo el mundo se va a sentir bien pero no ponga a la gente a coger por hacer la diferencia a unos tenis para que humillándola no hombre así no fue feo eso fue como cuando el mayor dijo que que uno da casi yo cuánto 2000 dólares por unos tenis para que vengan aquí y tú le encuentras a 500 pesos yo cuánto pacificado sí aunque todo es malo la alfa si da es malo y si no da también pero no es eso es lo que quiero decir es la forma la forma sí él estaba dando de a 500 pesos repartiendo mucho cuarto ahora el video lo comentamos pero si tú juntas 10 mil personas de a 500 pesos pero tampoco estás inconforme yo que soy yo pero mi amor yo hace como 6 días yo con 500 ya merecí de esos días que día a día a día o sea por un problema de es un problema de transacciones porque había un tránsito entonces invertí lo que tenía ahí entonces el tránsito no cayó y me quedé ese día como mamola sequísimo pero entonces yo con 500 ese día habría caído otra al alfa pero no luce cuando tú empiezas a decir que con la voz así del animal el animal el único en el país son 3 millones 3 millones y medio diamantes puros solamente 5 solamente 5 en el mundo y uno y uno se unguillito ni de golfin ya lo sabe que ni de golfin 1 aunque te olviden всем 1 2 3 2 4 5 6 6 9 9 10